hola cómo están espero que se encuentren muy 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 bien el día de hoy es miércoles miércoles a ver si el 15 16 7 miércoles 18 de diciembre y ahorita ya llegamos al trabajo que creen que se me acomoda mejor grabar los blogs con el celular porque para mí es muchísimo más fácil estar grabando clips o así como que de incógnito porque si saco la cámara pues obviamente se va a ver que estoy grabando algo pero con el celular creo que es más fácil y aparte me es fácil más fácil editar porque tengo el editor aquí en el celular entonces pues creo que vamos a editar con él con él a bloguear con el celular y a grabar otros vídeos con la cámara como algo más casero o que necesita estar como que en privacidad entonces bueno el día de hoy hacía mucho frío en la mañana demasiado frío yo me desperté con frío cosa que nunca pasa porque es raro que yo tenga frío total que no me quería ni bañar del frío lo que hacía resulta que me puse esto que es súper caluroso súper calientito traigo otra blusa abajo y al final de cuentas ya está saliendo más bien ya salió el sol ya salió el sol ya me estoy asando y hasta me recogí el cabello ya olviden el frío o sea eso es lo que les digo o sea no no entiendo nunca entendido por qué diciembre es tan extraño de repente hace mucho frío y de repente nos asamos y de repente en la noche nos volvemos a congelar de hecho hoy en la en la noche va a ser frío o eso dijo el señor del noticiero entonces más le vale que haga frío porque no en vano me traje este outfit de invierno porque aparte hasta traía bufanda no yo era un un muñeco de navidad ahí hace rato y todo como para que ya hiciera calor y ya me estoy asando les quiero mostrar a porque aparte mis jefas a ver esperen déjenme ir por los dulces porque mis jefas me pidieron dulces y déjenme les enseño entonces como buena nutrióloga que compré esta bolsota y esta bolsota de dulces y es que mañana va a haber convivio entonces mañana ustedes van a ir al convivio de navidad de mi trabajo conmigo se supone que nos van a dar alitas de comer se supone la verdad no sé si sea la o sea el menú el punto es que decidí comprar muchos dulces y compré por ejemplo estos chiclosos que son de la marca coronado que son de cajeta y saben buenos de hecho eso es como que la única forma en la que yo me como la cajeta no me gusta pero en dulce o en paletita me encanta compré estos que se llaman agüitas y son para eso los voy a poner en mi escritorio y se los voy a dar a las personas para que lo se los coman los agarren también compré estos que son caramelitos rellenos de fruta según esto su gusto bueno en mis tiempos se les decía su gusto hoy día son winis pero yo lo sigo y les sigo diciendo sus más chicos más chicos de cajeta es que fuimos a una tienda que es que si de de mayoreo entonces tú compras a tres y te los dan más barato y pues me agradó esa idea déjenme bajar el celular que vienen unos chicos medio extraños por aquí y que más así paletas también paletas de cajeta más agüitas paletas y otra de de esas que son de los caramelos estos les digo que compré un buen de dulces yo no sé yo no sé nada más me pidieron una mini cooperación pero yo me emocioné hace rato y decidí comprar todo aparte les digo voy a poner ahí en donde yo estoy sentada para que los pacientes agarren dulces y no sé me gusta a mí la navidad me gusta toda esta época de diciembre que si es de dar de recibir y la verdad a mí me vuelve loca la navidad pero bueno voy a dejar tantito a cerrar tanto el vídeo porque está siendo muy largo y tampoco quiero aburrirlas te p ¡No! Se cayó. ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¿Por qué? ¡Chile! ¡Hueves! ¡Se cayó! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Así! ¡Aquí va! Necesito tijeras de cerras Y ya no pide, ya no pide. Ya, es que me puse a hacer mi dulcero Porque a falta de traste donde poner los dulces En una bolsa Señorita, díganos su opinión No hay sistema Pues tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo Pero pues si me salgo mi jefa me regaña La de mi fila Pues bien padre Ya no tienen nada que hacer No tienen chamba Pues aquí nosotros andamos con hojas manuales El sistema está muy mal Y ya no te amo No sé, di algo Hola Oye esta cámara tiene como photoshop Porque no se me ven mucho mis ojeras Sí, se arregla la cara Está bonita, me gusta Nada más aquí Aquí webeando No tenemos nada que hacer Aquí whatsappeándome Bueno, ya estamos en la casa Hace mucho frío Déjenme a ver si el micrófono Rompí mi micrófono Dios Le rompí la patita con la que se atora aquí Entonces ya no es un micrófono de solapa Ya es un micrófono normal Espero no está rompiendo los tímpanos Que no creo Este micrófono no es tan potente Pero bueno A ver Déjenme lo saco Ahí está Entonces Ya son como las 11 de la noche Llegué del trabajo Y me puse a ver a la Dean Que ya está en Prime Video Y estuvimos ahí No la terminé de ver Pero En verdad Hace mucho frío Traigo Vean Mi cobija Traigo el suéter todavía El suéter ni siquiera me lo quité De Pues de En todo el día O sea Traigo mi blusa Y aparte traigo este suéter Y es que Dicen que la temperatura va a bajar A 0 grados En la noche Entonces Tengo un poco de miedo Porque va a ser mucho frío Mi casa Su casa Es muy fría Entonces Si no te tapas bien Amaneces como un congelador Y eso es lo que tengo miedo ahorita Que Que vamos a amanecer Muy congelados Y de hecho hasta Me estoy rajando No me quiero desmaquillar Porque va a estar muy fría el agua Entonces Pero no Si debo de hacerlo Pero estoy todavía agarrando valor Bueno Que les cuento Los últimos clips Que vieron Fue en un momento Que de verdad Ya no teníamos Trabajo en la clínica Se fue el sistema O sea Desde la mañana Hoy No había sistema Y creo que Dijeron que era Como Era general O sea Que no nada más Fue mi clínica Sino que En varias clínicas De la Pues ahora sí que De la región O de la sección Se fue el sistema Y al no tener sistema No podemos agendar Que si citas No podemos O sea No No tenemos nada No podemos corroborar Que sea el citado O sea No podemos hacer nada Entonces Como la gente Empezó a ver Y pues que no había sistema La gente solita se iba Era así de Ay no Porque aparte Los doctores Tampoco podían entrar A sus notas médicas O sea Al expediente electrónico Porque de verdad No había sistema De nada Entonces Pues la gente decía No pues yo mejor me voy Porque pues que chiste Que no haya sistema Y pues o sea Mi expediente Todo está en línea Total Que la gente Se empezó a ir Y nosotras así de No por favor O sea Vieron los clips Ustedes vieron los clips Estábamos aburridas Y Es que no podíamos hacer nada O sea nada No había pacientes No había sistema No había nada Mi doctora se fue O sea La doctora con la que trabajo Se fue temprano Y Pues Ahí estuvimos Hasta que dio la hora De la salida Y Pues Y pues así pasó O sea No es de que nos la pasemos Este En el chacoteo Pero es que de verdad Hoy estuvo Horrible Y aparte también O sea La gente Aparte de ver Que no había sistema La gente no fue hoy No sé si por el frío No sé si porque ya salieron De vacaciones No lo sé Pero la gente no fue Entonces Pues sí Hoy estuvo muy aburrido Sin sistema Sin pacientes Y con mucho frío Pero bueno Ahorita como les digo Ya son como las 11 de la noche Estoy usando el micrófono Porque no quiero hacer Mucho escándalo ya Porque mi mamá Ya está dormida Entonces No quiero hablar Tan fuerte Y en la tarde Lo probé Y creo que No se escucha tan mal En fin Entonces Pues creo que Hasta ahí La dejamos En este vlog Me voy a ir a desmaquillar Con todo el dolor De mi corazón Porque en serio Hace mucho frío Y no quiero tocar El agua helada Pero Es necesario Entonces Nos estamos viendo El día de mañana En el vlog De mañana Ya saben Que todos los links Se los dejo En la parte de abajo En la cajita de información Y Dejenme un like Su suscripción Una carita feliz En comentarios O algo Que me haga feliz En fin Nos estamos viendo El día de mañana Bye Bye